Operación INEPLAN La Guardia Civil detiene a 7 personas como autores de un delito contra la salud pública y defraudación a la red de fluido eléctrico e hídrico en roquetas de mar. La Guardia Civil realiza la Operación INEPLAN en 3 fases con un total de 13 registros en un mismo edificio por cultivo de marihuana. Se incautan más de 2.700 plantas y se neutralizan 167 enganches ilegales a la red de fluido eléctrico y 67 a la red hídrica. Las 13 viviendas registradas se encontraban ocupadas de forma ilegal. La Guardia Civil es una crida dekeeper Gracias por ver el video.